Bueno, ahora sí lo prometido. Esa nota publicada por la coautoría de Alejandro Grimson en Página 12, que es una respuesta a una carta enviada por 150 intelectuales, o personas que sí se consideran del mundo maquerista, y que merecieron una refutación muy interesante. Yo tengo la sensación de que si uno cuenta la nota la arruina. Y la lectura de la misma me parecía que podía ser algo que, aprovechando la generosidad de Alejandro, él nos hiciese para que tuviera todo el sabor de lo que él ha querido decir. Así que, Alejandro, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este detalle con nuestro programa. Un gran abrazo, Víctor Hugo. Un gran saludo para vos y para toda tu audiencia. Vamos a la nota. Firma Alejandro Grimson lo siguiente. Con Nahuel Sosa. Hace pocos días, 150 intelectuales firmaron una declaración manifestando su apoyo a la candidatura de Macri y Pichetto. Nos parece positivo que toda persona que lo desee, y más aún si tiene vida pública, manifieste sus opiniones políticas. Por eso, desde la posición política opuesta a quienes firman aquella declaración, las y los invitamos a debatir públicamente nuestras diferencias. Como ustedes afirman que la disidencia y el diálogo son claves para construir la democracia, y también afirman que hay pluralidad en los medios públicos, les proponemos que se organice allí, o en cualquier otro medio que lo desee, debates sobre los temas de fondo de nuestro país. Nos ha llamado profundamente la atención que su declaración no hagan mención alguna a la situación económica de la Argentina, ni a la pobreza, ni al hambre, ni a la gente viviendo en la calle. ¿Es posible tomar una posición sin considerar explícitamente la realidad económico-social del país? Quisiéramos invitarlos a reflexionar sobre la necesidad de sensibilizar a todos los argentinos, incluso a los votantes de Macri, acerca de esta situación de extrema gravedad generada por las políticas económicas de estos años. Entendemos que los partidos políticos hacen lo posible por ganar votos, pero creemos que los intelectuales debemos mantener una vocación crítica. Nosotros hemos hecho públicas desde hace años críticas a medidas y acciones del gobierno anterior. Los firmantes mencionan que ha habido errores en el gobierno de Macri, pero no señalan un solo error concreto. Error parece un eufemismo que invisibiliza una realidad que se impone cada día más dura y más cruda. Ahora, queremos saber más acerca de lo que ustedes piensan. ¿Consideran un error haber prometido pobreza cero o haber instrumentado políticas que incrementaron la pobreza? ¿Consideran un error haber dicho que la inflación se reduciría en pocos meses o haber tenido políticas que nos llevaron a la más alta inflación en años? ¿Consideran un error haber prometido unir a los argentinos o haber tenido políticas explícitas para profundizar la división y la grieta? ¿Consideran un error haber regresado al FMI, haber destruido Unasur, las políticas de Patricia Bullrich, la total libertad para los capitales golondrinas, la bomba de tiempo de las Levaki y las Lelic, la vuelta de la timba financiera? ¿Qué opinión tienen acerca de la afirmación del presidente acerca de que el problema nació hace 70 años? ¿Avalan que en esa frase niegue las consecuencias del terrorismo de Estado, de las dictaduras militares de los 18 años de proscripción? ¿No creen que es hora de aceptar la racionalidad de nuestros distintos adversarios políticos? Tenemos proyectos opuestos para el futuro de la Argentina, pero el proyecto que ustedes apoyan no es irracional, como un equivalente de la forma en que designan funcionarios del actual gobierno al peronismo no racional. Los discursos que estigmatizan opositores terminan generando odio y eso debilita la democracia. Ante el fracaso del programa económico, ante la decepción generalizada porque no se cumplieron las promesas, el oficialismo busca refugiarse en una estrategia dañina que va de la doctrina chocobar hasta el abrazo con Bolsonaro. Vamos a tomar ahora algunos párrafos de su declaración para graficar mejor nuestro argumento. Una de las afirmaciones que más nos sorprendió de su declaración es que en estos cuatro años se sentaron las valles para el desarrollo al que todos aspiramos. Aquella promesa de Macri de no modificar nada de lo que se había hecho bien y cambiar aquello que estaba mal en 2015 ha sido defraudada. Hay más pobreza, caída del PBI, desindustrialización. No vemos ninguna base para el desarrollo. Afirman ustedes que Macri respetó la división de poderes y se abstuvo de utilizar las herramientas del Estado para fines partidarios. Dan como ejemplo el pluralismo en los medios públicos. ¿En qué se basan para afirmar ese supuesto pluralismo? ¿Cuántas veces fueron entrevistados de modo profesional los candidatos opositores en dichos medios? Vimos también con mucho dolor como más de 4.500 periodistas fueron despedidos en estos cuatro años. El gobierno actual utilizó instituciones del Estado para fines partidarios. El caso irrebatible es la gestión de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, pero el silencio de los funcionarios ante la actitud del fiscal Istornelli, que incluyó una foto cerca del presidente cuando ya se encontraba en rebeldía, es otro ejemplo elocuente. Respecto de la corrupción del gobierno anterior a la actual, ustedes hacen afirmaciones contundentes que no se basan en el precepto constitucional de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cristina Kirchner es inocente según las leyes vigentes en la Argentina. Jamás ha sido condenada, ni siquiera en primera instancia. Como ustedes saben, Macri fue absuelto por la corte menemista, y hay conflictos de intereses en distintos funcionarios del actual gobierno que claramente deberían ser investigados. El caso Aranguren es patente. Por eso no vemos como ustedes los, entre comillas, drásticos cambios para transparentar las acciones del gobierno. Para nosotros, la justicia supuestamente independiente, claramente que no investiga el gobierno actual. La afirmación de que la inserción de la Argentina en el mundo, en el gobierno anterior, privilegiaba la relación con Venezuela e Irán, no es correcta. La Argentina desde 2003 fortaleció su relación con Brasil y el Mercosur. Fue protagonista del inmenso logro de la creación de UNASUR. Regoció con el mundo su deuda externa. Rechazó el ALCA junto a países vecinos y otra serie de logros. Ustedes hablan de que el mundo, entre comillas, nos daba la espalda. Nosotros estamos persuadidos de que hay varios mundos, no uno solo con las grandes potencias con gobiernos neoliberales. Naciones Unidas aprobó la propuesta argentina para reestructuración de deudas soberanas contra los fondos buitres por una mayoría abrumadora. Y esas potencias que hoy financian la campaña electoral de Macri a través del FMI, le dieron la espalda a la resolución de Naciones Unidas. Cuando enumeran ustedes las carencias del país, también quedamos sorprendidos por las ausencias. En primer lugar, ya dijimos que no aludieron a la pobreza y el hambre. En segundo, no mencionan el grave problema que tenemos con la educación. En tercero, no mencionan el retroceso en la investigación en ciencia y tecnología. Cuarto, no mencionan explícitamente el problema de la independencia, transparencia y eficacia del poder judicial. Consideramos que sería muy grave que se consolide el rumbo actual que ha llevado a situaciones críticas. El futuro de desarrollo con inclusión requiere un nuevo acuerdo social para transformar el ayer en un mañana mejor con producción, trabajo, educación e integración regional. Alejandro, mientras te escuchaba atentamente y reproducía la sensación que me había generado la nota el último fin de semana en Página 12, me encontraba con tres o cuatro líneas de Alejandro Rossisner de las últimas horas. Mucha gente no se anima a decir que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar y o acosar. Antes te secuestraban y torturaban, hoy esa misma fuerza que se encarnó en el proceso es la que te insulta, trazando un terrible paralelo entre la última dictadura y el kirchnerismo. Como para subirle el volumen a la locura y a la supuesta reflexión que está carente de toda sensibilidad de este grupo, también de supuestos intelectuales, Alejandro. Sí, mirá, yo justamente hoy a la mañana, cuando vi eso de Rossisner, lo primero que puse fue un tuit preguntando si alguien conocía alguna respuesta de alguno de los intelectuales que firma esta carta a lo que dijo Rossisner. Porque justamente, o sea, lo que nosotros estábamos diciendo, como bien lo había explicado Víctor Hugo, yo venía escuchando el programa, entonces escuché lo que decía Víctor Hugo sobre la carta, es nuestra, ¿no? Sobre nuestra respuesta. Bueno, como vos te das cuenta, es obvio, nosotros lo que estamos buscando es un diálogo respetuoso para hacer una polémica sobre proyectos opuestos. Ahora, ¿qué pasa? Que es imposible, digamos, nosotros queremos polemizar con ideas, vengan y digan, no, che, nosotros queremos endeudarnos con el FMI, es mejor que al que... A nosotros nos parece bárbaro lo de las LELIC, qué sé yo, y a nosotros nos parece mal, ¿viste? Entonces, bueno, vos te parece bien, a mí mal, discutimos que es mejor para la Argentina. Como dice Alberto Fernández, es mejor remedio gratis para los jubilados, es mejor tasa del nivel que tenemos hoy con los bancos. Ahora, lo de Rosichner nos pone en otro lugar, porque Rosichner lo que hizo, que sigue claramente no solo la línea del presidente de la nación, sino de la campaña específica que está haciendo Durán Barba, ahora te voy a explicar por qué, es el cinismo como método sistemático de violencia desde el Estado. Porque es de un cinismo brutal lo que hace Rosichner. Primero, acusa al kirchnerismo de intolerante, cuando es obvio que este es el gobierno más intolerante desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos me estás llamando porque yo publiqué la contratapa en Página 12 este domingo, o porque, no sé, o porque saqué un libro sobre el peronismo que estuvo entre los bestsellers del primer semestre? Ponele, ¿vos pensás que me llamaron de los medios públicos, que me llamaron de los medios hegemónicos? Obvio que no, pero eso es irrelevante. Lo relevante es que no llaman a los candidatos ni nada. Y ahora viene, ahora viene Rosichner a decir dos cosas atroces. Primero, a comparar al kirchnerismo con el fascismo, que es algo que desmintió en 1956 un intelectual antiperonista. Lo subrayo así claramente para que nos entendamos, porque en el pasado, y esto es lo que a mí más me impacta, porque yo lo estudié, en el pasado los intelectuales antiperonistas no actuaban de esta manera. O sea, en 1956, con Aramburu, Germani, Sábato y Martínez Estrada, tres intelectuales antiperonistas, tuvieron reacciones muy fuertes contra Aramburu. ¿Entendés? Sí, sí. ¿Y qué fue lo que dijo Germani ese año? Me dijo muchas cosas, pero una de las que dijo es, el peronismo no es fascismo, los que creen eso no entienden nada. Imaginate, o sea, el kirchnerismo es derechos humanos, querido. O sea, el kirchnerismo es las abuelas y las madres reivindicadas por la memoria de la verdad y justicia. Y con este señor, esto nunca lo conté en mi vida, lo voy a contar ahora, con este señor a mí me invitaron el día del Balotage, a Canal 11, a él lo invitaban como intelectual macrista, a mí como anti-macrista, que no quiera ponerle, y yo venía de estar dos meses en Alemania, hacía pocos meses atrás, y en un off, cuando fuimos a la publicidad, yo le dije a Rosita, tocayo mío, le dije, Alejandro, esto que pintaron en mansión se herede el curro de los derechos humanos, es muy grave, yo vengo de Alemania, cuando la derecha en Alemania ve una esvástica, se preocupa por el futuro, Alejandro. Obviamente. Cuando la derecha en Alemania ve una esvástica, se preocupa por el futuro, Merkel está desesperada con el crecimiento del nazismo en Alemania hoy. Ahora, ¿dónde está el nazismo? ¿El bolsonarismo a dónde está? Y empieza a brotar adentro del mismo gobierno, te das cuenta, porque Macri es muy distinto a Bolsonaro, pero no porque sea mejor o peor, sino porque la Argentina es un país completamente distinto y donde Bolsonaro todavía es imposible. Pero decir, ¿quiénes fueron principalmente los perseguidos? Vamos a hablarle a los jóvenes un minuto. Sí, sí. ¿Quiénes fueron principalmente los perseguidos por el proceso de reorganización nacional? La izquierda, el peronismo y el peronismo de izquierda. Sí, sí, el campo nacional y popular. El campo nacional y popular. Alejandro, te tengo que dejar porque tengo que ir a las noticias, pero antes un gran abrazo y muchas gracias, primero por la carta y después por todos estos minutos de tu tiempo. Un gran abrazo para ustedes. Alejandro Grimson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!